El Gato El Gato Cata al Ratón El Ratón Se Come el Queso El Queso Lo Da La Leche La Leche La La Vaca La Vaca Tiene De Un Cuerno ¡Ay! ¡Ay! Lo Mato ¡Ay! ¡Ay! Lo Mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme ¿Qué? 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 Que Yo Lo Digo ¡Sí! ¡Sí! Por decirme ¿Qué? 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 Que Yo Lo Digo ¡Sí! ¡Sí! Por llamarme Gato ¡Ay lo voy a matar! A mi Compadrina ¡Ay lo voy a matar! ¡Ay lo voy a matar! A mi Compadrina ¡Ay lo voy a matar! ¡Ay lo voy a matar! ¡Ay lo voy a matar! Cuando el perro es chiquito Le llaman perrito Pero cuando es grande Me dicen perrón Cuando el chivo es chiquito Le llaman cabrito Pero cuando es grande Me dicen ¡Ay! ¡Ay! Lo Mato ¡Ay! ¡Ay! Lo Mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que Que yo lo digo Si, si, si Por decirme Que, si, si Si, si Por llamarme a mi gato Ay, lo voy a matar Mira mi compadro Que me tiene que llamarme a mi gato Ay, lo voy a matar Y que tanto lo quieras Ay, lo voy a matar Ay, yo lo mato, lo mato Ay, lo voy a matar ¡Ay, yo lo mato, lo mato!